¿Y qué querés que te diga? Yo tampoco la tengo clara. Me parece que este también nos puede traicionar en cualquier momento. O sea, lo único que ya estoy seguro es que de peronismo olvidate. Acá no hay peronismo que valga. Este gobierno que viene, si es que gana el Alberto, olvidate de peronismo. Pero por todo lo que anda tratando de consensuar, me huele fulero. ¿Qué querés? Yo quisiera, mirá, tengo ganas de apostar por algo que realmente me tranquilice para empezar a proyectar el país que nos adudamos. Pero aparece con cada gachada que dudas al más pintado. O sea, yo, hay días que me dan ganas de decir, puta, qué bueno que de un tipo que por lo menos la tiene clara. Pero no, todos los días, cada vez que abre el pico, te confunde más. Y claro, como nos han traicionado tantas veces, como ha habido tantos tartufos a lo largo del tiempo, y uno tiene la desgracia puta de tener memoria. Porque si uno fuera como mucha gente que se olvida, estaría fenómeno. Y me diría, Alberto Fernández, yo, por él, oh, por... Pero no, me duele fulero, che. Y si me duele fulero, yo no tengo compromisos con nadie. Vos sabés que yo... Muchos me van a putear, como siempre. Pero la historia te demuestra, si vos ves los videos, que no ha estado tan errado, que no le ha errado tanto al Luis Cachazo. Pero no porque yo me sea... Que me haya creído, va, que yo la sé toda, que yo la tengo clara, que los demás son todos unos giles. Para nada, para nada. Yo soy un gil más y posiblemente el más gigante de todos. Un gran peregil, ¿me entendés? Pero yo tengo una cosa que no tiene muchos, años. Y esta película yo la he visto varias veces. O sea, vienen cantantes y sonantes con un montón de tamborines ahí y de repente se te pega en él. O sea, no me extrañaría que este Alberto resulte el alvear de Irgoyen. No sé si vos conoces historia, si no te lo recomiendo. En fin, es un tema para hablar. ¿Vamos a hablarlo? ¿Qué te parece? Claro, uno cuenta con la ventaja de que dice, puedes decir, bueno, me equivoqué, hice un mal cálculo, una mala apreciación de la situación. Pero yo creo que a las primeras que le pidieron un tranvía acá es a Cristina. Me huele, ¿me entendés? Me huele porque lo estoy viendo en estos últimos momentos acercarse mucho al fuego este hombre. Por ejemplo, lo que viene haciendo, lo que viene diciendo y lo que viene sosteniendo en distintos apuros, que los periodistas lo hacen, lo hacen entrar, parece que él se deschaba, parece que él se deschaba su inconsistencia. Sí, aunque te parezca mentira, porque, digo, inconsistencia relacionada a nuestros proyectos. O sea, a lo mejor él la tiene bien clara la cosa. A lo mejor él viene y quiere agarrar al peronismo todo entero, dormido, y llegar. Y después, o sea, según él no quiere tocar teclas que pueden producir el encontronazo. Él quiere transitar por una senda donde todo el mundo se acordando, ya se acabó la grieta, que somos todos hermanos, de que se olvidó de todos los rencores, de que se olvidó de los lanatas, de los jueces, de los fiscales. Eso me huele fulero. O sea, es una complicidad que no estamos dispuestos a pagar nosotros. Y no estamos dispuestos a pagar porque nosotros hemos sido los culpables, ¿me entendés? O sea, cuando vos cometés un error, o metés la pata, o hacés una cagada, y bueno, te hacés el burro, y decís, bueno, olvidamos, vamos al olvido, vamos a suavizar la cosa, acá no ha pasado nada. Pero cuando vos te has tenido que comer un garrón y has tenido que pagar un precio tan enorme y al final de pagar el precio está reventado como está el país, y entonces no te la tragás así como que todos somos hermanos. No jodas, vamos a averiguar, somos todos hermanos, pero los malandras que paguen por lo que hicieron. Y uno de los problemas que a mí no me cierran, o sea, a lo mejor a vos te cierran y vos lo considerás normal, es el acercamiento con el grupo, con la corporación, con la empresa, que más daño le ha hecho al país. Porque si vos buscás en todo el archivo de quién ha sido el creador de la gran grieta, del gran odio que ha sembrado en los argentinos y del gran desequilibrio moral, social, cultural y económico, es el grupo Clarín. O sea, no es que yo me lo estoy inventando para juzgar a un grupo determinado. Es un grupo de poderes malditos para nosotros. O sea, ellos crearon toda la grieta esta, son ellos. Y si no mirá, revisar los videos de la nata, de Leuco, de Morales Solá, de Nelson Castro, en fin, de todos esos. Ellos son los verdaderamente creadores de la grieta que promovieron a jueces y fiscales direccionados con un argumento porque crearon una situación. O sea, todos eran chorros, todos se habían robado todo. Todos eran delincuentes. Y entonces inventaron mil historias y las mezclaron con algunas historias verdaderas. Pero, ¿quién sufrió las consecuencias? Mirá vos, el gobierno este y todo lo que el gobierno este ha hecho y destruido el país. Entonces, que ahora este hombre vaya a ser la estrella o una de las estrellas de una reunión de estos malandras, o sea, del día a día, no sé, lo que esté reuniendo ayer en el Hotel Malva, te preocupa, porque dice, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿este tipo es cómplice o es afín a él o es un agente encubierto? ¿Cuál es el...? ¿Vos ves que yo dos o tres videos anteriores? Bueno, veía a Alberto Fernández que, bueno, vamos a torner a los... Pero, ah, me vuelve otra vez a hacer, como lo de ayer, la reúnda idea, a poner en guardia. En cuanto a esa agoría de la puerta giratoria y de la piedra, y eso no es un problema que lo genera el pueblo argentino. Eso es un problema generado por los socios de esta gente que armó todo el zarzo después. O sea, vamos a poner las cosas en su lugar. Y el hecho de combatir, por ejemplo, y querer escrachar a uno de los puntales que defendió los intereses de la nación contra el avasallamiento de Clarín en papel prensa, en la nación, papel prensa, y todo el operativo en YPF y todo el desfalco del país, eso hace poner en guardia porque Moreno podrá ser un poco impulsivo, podrá ser un hombre un poco con una sobreactuación, pero el tipo defendía los intereses nacionales. No es un vendepatria, no es un tipo que se va a abrazar con el enemigo. Moreno no se va a abrazar con el enemigo. Moreno es un hombre que podrá criticarle su manera de ser, pero no su conducta. Y entonces, cuando vos ves que todas esas cosas se ponen en duda y que habla de un asesinato de Nisman, mientras fue demostrado que no fue un asesinato, fue demostrado hasta el cansancio que fue un suicidio del de Nisman. ¿Por qué? Antes que TADA saliera, nosotros dijimos en un video que el tipo desesperado porque había hecho una acusación falsa se había matado. Nosotros lo dijimos y está el video por ahí. Y ahora resulta que el tipo viene a poner, o sea, se pliega, se pliega Alberto Fernández a la leyenda que inventaron de que había sido un asesinato y ahora dice no, Cristina no fue. ¿Qué es eso? ¿Vos pensás que yo te hago un raconto de todas las cosas que este hombre está haciendo y diciendo? El tema de Nisman es un tema superado para nosotros porque ya fue demostrado que el tipo se había suicidado. y después instalaron, hicieron entrar en gendarmería, en fin, hicieron todo un arrumaco que lo hizo el Poder Judicial apoyado por la prensa y sembraron la semilla de la duda y la intriga y todo lo que conocemos. Pero nosotros no podemos montarnos en esa leyenda porque tenemos una verificación previa en todos los testimonios verídicos. Entonces, instalar eso del asesinato no condice con nosotros. Si ese hombre no va a venir a defender los intereses del pueblo y está demostrado que todo lo que está diciendo por ejemplo las retenciones al campo que él se fue ofendido el campo produce enormes riquezas y en todo el mundo en todo el mundo las riquezas se reparten se comparten porque ¿cómo equilibras en una nación el gran desnivel social? Si no es a través del equilibrio del manejo de la economía es natural si un tipo está produciendo enormes riquezas y tiene la protección del Estado el Estado tiene que recoger su fruto nosotros además de que la producción está amañada toda la riqueza argentina está en manos de corporaciones internacionales que son los que manejan en el comercio exterior de eso no habla o sea Alberto Fernández no habla de un solo proyecto de país habla de manejar la deuda de terminar con la grieta de que Moreno es un delincuente de que no sé cuánto nosotros no vamos a poner un gobernante para que venga a trabajar para el enemigo del país para el que ha sido el cómplice evidente de todas las desgracias que tenemos en los últimos cuatro años o sea Macri ha sido un socio activo de Magneto y ha conseguido justamente por ser un socio activo todos los beneficios que ha conseguido y él él personalmente ha sido un gran beneficiario del grupo Clarín que fue el que le hizo acordar con las Turquín en la entrega de multicanal y toda esa historia que yo ni sé cómo es exactamente pero sé lo que significa o sea no en detalle no lo sé pero sí sé lo que significa lo que le significó la unificación de todo el espacio de comunicaciones por cable entonces ahora este hombre se presenta en un lugar abominable para los intereses de nosotros del pueblo nosotros somos el pueblo el pueblo argentino que te crees que porque yo estoy a 10.000 kilómetros me siento norteamericano o me siento francés yo soy argentino y me siento mucho orgullo por eso por eso hago lo que hago y lo defiendo a muerte por todo esto y algunas otras cosas más que se me van porque no tengo tanta memoria este es el caballo de Troya que yo te hablaba vos hace tiempo que nos iban a poner y que íbamos a terminar aceptándolo porque lo hoy fomentaban ni lo iban a promover los medios de comunicación ahora lo que menos nos imaginamos que era este personaje el caballo de Troya que yo te hablaba en el video ese que después de buscarlo o sea tenés asegurado que el próximo gobierno va a ser dirigido por Manieto y por Clarín no te quepa la menor duda para nada o sea no puedes ponerlo en duda ni un instante entonces yo digo vos vas a resistir como puede salir algún compañero a decir no nosotros no lo vamos a permitir se va a llevar puesto a Cristina y a Máximo Kirchner a la Cámpora fíjate que el enemigo que ellos plantean el enemigo que ellos plantean es la Cámpora ¿sabés por qué lo plantean? porque son los muchachos jóvenes que le van a pedir cuenta al Fernández es más te voy a decir más le van a pedir cuenta a Cristina y ahí le van a pedir cuenta a Máximo le van a decir ¿cómo? vos nos pusiste este bicho al final es peor el remedio que la enfermedad el problema de la Cámpora o de los de la Cámpora que dicen que a lo mejor le evolucionaron son muchachos que dentro de sus limitaciones que tuvieron políticamente hablando porque no fueron preparados es natural pero ahora cuando se den cuenta porque todavía no se den cuenta que los vendieron como una bolsa de papa le van a decir a Cristina che pero ¿y cómo? nos entregaste en la mano de este tipo entonces ¿te das cuenta por qué viene la mano pesada? porque este tipo bajo ningún punto de vista creo que Cristina lo va a aceptar o sea cuando Cristina ya tome posesión si es que ganan si Macri no se manda la de San Macri que te manda una rebelión que gana por millones de votos porque puedes hacer así también eso hay que tenerlo presente no creo no creo pero ¿qué va a decirle Cristina a Alberto Fernández cuando se vea promovido por Clarín en todos los aspectos y que defienda los intereses de las corporaciones que son socias de Clarín o las dueñas de Clarín mejor dicho para ser más claro ¿qué le va a decir la gente a Cristina? cuando los agarran a palos a la gente que reclama en la calle cuando no creen fuentes de trabajo porque no les conviene a las corporaciones cuando no venga un mango para ¿para qué? para cuando vean que no hay piratería no va a venir un mango en la Argentina en la Argentina toda la guita que ha venido es toda para timba no ha venido un solo mango para poner una promoción de crear una fuente de trabajo ni una han hecho ni una fuente de trabajo han creado en estos cuatro años con las inversiones ¿vos te crees que Alberto Fernández va a traer inversiones para que sea distinto a esto? ¿y qué va a decirle Cristina? va a decirle está bien te felicito entonces fíjate se plantea casi seguro una rebelión en puertas o sea no creo que Cristina lo pueda aguantar más de seis ocho meses menos tal vez porque la gente le va a empezar a pedir a Cristina o sea la gente no le va a ir a pedir a cuando ya esté instalado el gobierno no le va a ir a pedir a Alberto Fernández que le resuelva los problemas se lo van a pedir a Cristina ¿y qué va a decirle Cristina? ¿se va a pelear con la gente? ¿o le va a decir al tipo este nos traicionantes nos vendiste nos engañaste nos mentiste nos enroscaste la víbora pensás todo eso vos porque eso es lo que va a pasar no es que yo estoy inventando una novela por eso que ni soñé que van a permitir recomponer o organizar el partido político bajo ningún punto de vista mucho menos el movimiento obrero van a tener tipos divididos así para controlarlos o sea pero que permita Alberto Fernández si llega al gobierno que se organice el partido político un partido político para sostener al gobierno si ellos tienen a Clarín y los medios de comunicación masiva para que quieran el partido mirá vos lo que hacen todos sin el partido entonces te das cuenta de los sombríos que se presenta todo ahora vos me decís pero usted contradecí pero escúchame una cosa me contradigo porque todos los días me cambian el escenario hermano no es que me contradigo porque soy un loquito lo que el hombre hizo ayer y todo el movimiento que viene haciendo y lo que viene diciendo natural si tenés que ser un tarado de no darte cuenta con el mensaje de lo que él representa de lo que él representa como puede ser que de la noche a la mañana en la furia que tenían los medios de comunicación se dieron vuelta ¿cómo puede ser eso? ¿cómo te lo explicas? por eso él habla de terminar con la grieta porque a él no le conviene que siga eso auténtico porque le van a pedir cuenta yo ya le estoy pidiendo cuenta nosotros le estamos pidiendo cuenta ya entonces por eso que le conviene que todo esto nos abrocemos y todo esto ¿qué te parece? todo esto sirve para que nosotros nos demos cuenta de que estamos engrampados que estamos considerados unos mequetrefes unos pobres diablos y vas a ver vos cómo se van a empezar a dar sucesivamente los próximos días una cantidad de acontecimientos que son inexplicables y sin embargo es muy posible que no va a pasar mucho tiempo que lo va a entrevistar la nata es seguro y lo va a entrevistar leuco y somos todos amigos y no pasa nada y empiezan los jueces a soltar lastre los jueces empiezan a soltar lastre porque es necesario soltar lastre ahora ¿no? ya ¿qué te parece? ya está todo declarado ya está todo decidido y entonces vos me preguntás a mí che ¿qué sugerís vos? ¿qué sé yo? yo te planteo lo que veo ahora ¿cómo voy a hacer? ¿qué voy a decir? ¿qué hagas qué? si vos ves que está todo que lo deciden ellos ¿qué voy a decir? acá no no prima la lógica para nada quedas pagando si llegas y debías hacer tal cosa tal cosa no acá ellos son los que tienen ya el proyecto ¿qué proyecto de Pai Minga el proyecto de Pai? el proyecto es de ellos pon atención pon atención porque la cosa está mucho más seria de lo que vos te crees pero no te creas debe haber muchos que desean que yo me trague las palabras ¿qué te parece? hay muchos que están engatusados que ya los han dormido pero nosotros que tenemos determinada experiencia y que sabemos los intereses que se están jugando y el potencial que ellos tienen la potencia que tienen que te pueden transformar la idiosincrasia de la mentalidad de un país en una semana te cambian todos los parámetros y te cambian todos los valores y te cambian todo lo que vos tenías previsto o sea Alberto Fernández hace tres meses atrás no existía en el panorama nuestro y entonces nosotros todavía veníamos sosteniendo la hipótesis de la unidad del peronismo y ahora dice que te lo unió el peronismo entonces vos te das cuenta que nosotros somos unos instrumentos unos tontos útiles que el pueblo no cuenta para nada sino para las consecuencias nefastas que a partir de la proyección de estos malditos operadores producen la desgracia que nosotros soportamos no se va a acabar ninguno de los problemas que tenemos no van a resolver nada de este tipo no viene a resolver nada porque si viniese a resolver nada y ahora vos me dijeras que es un argumento del si vos me dijeras que este hombre se ha camuflado para engancharlos a todos y que lo que está es tratando de dormirlos a todos esos poderes porque es también es lógico pensarlo no Alberto Fernández está haciendo una jugada magistral para que todo el mundo se crea que él ya cambió y que no sé cuánto y que una vez que él llega al gobierno va a saber cómo lo va a poner a parir ¿eso vos crees? no jodá no él su trayectoria de hombre público está enmarañado en todo esto todo esto que ahora él está tratando es su modus vivendus él vive en Puerto Madero pero no te olvides nunca de eso él vive en Puerto Madero y no te olvides en la reputa vida de que el tipo es de Puerto Madero ese no es de Lanún ni de Banfi ni de Loma ni de San Martín ni de ninguna villa él es de Puerto Madero sus cofrades son de Puerto Madero él representa un poder onímodo y se muestra vos lo ves que se muestra y dijo todos los delincuentes van a ir presos es decir todos los que a él no le convengan y que no vayan al pie de él van a seguir en cana ahí lo dijo ayer él todos los que son delincuentes todos los que son corruptos para eso es la ley o sea que cualquiera de los que no que están en cana ahora y no quieran someterse a lo que él diga van a seguir en cana ¿qué te parece? en fin yo quería plantearte todo este panorama porque es la sensación que yo tengo y vos me dirás te vas a tragar las palabras viejo vos sos un chanta no se quema y yo te digo de verdad con el corazón ojalá ojalá yo me tenga que tragar las palabras porque ¿sabés lo que pasa? si yo me tragara todo lo que te acabo de decir se salvaría a la patria y vale la pena escuchame pero imaginate qué porte ya tengo yo yo me trago todo lo que dije quedo como un charlatán de feria y eso del caballo de Troya y amigo de Clarín y que Moreno es un maldito y de que no sé los bolsos y de que Nisma no sé cuánto y de que no sé qué y que no sé cuánto y que la piedra en la puerta giratoria y que es un error el cepo y que pueden venir con los dólares que quieran a llevárselos y que nadie los va a tocar y que le da libertad todo que acá la libertad total absoluta se pueden seguir afanando todo porque eso es el mensaje se pueden seguir llevando todo acá nosotros el gobierno no va a intervenir en nada ¿qué te parece? ¿qué es la señal esa? para la gente que sabe que si vos le abrís las puertas te llevan hasta el apellido en fin yo no sé si terminar el video acá o seguir diciéndote las pálidas que vienen pero te digo de verdad está de la puta madre todo esto y no entiendo nada y te lo dejo como testimonio de que se lucha desde cualquier lugar se lucha porque esta es parte de la lucha y parte de la angustia de cargar con la militancia y con el amor a la patria pero lo hago con plenitud y feliz de la vida porque sé que te tengo a vos que sos parte de mi propia parte o sea somos nosotros nosotros somos los peronistas y tú y sus adyacencias que seguimos en la lucha o sea yo que me pensaba quitar las botas tengo que seguir con las botas puertas mañana nos volvemos a ver seguro que sí y y ¡Gracias!